¿Qué pasa con Juchitepec? Vecinos del municipio de Juchitepec, en la región de los volcanes, golpearon a tres personas acusadas a robar una tienda departamental, dos perdieron la vida. ¿Qué pasa con Juchitepec? De ellos un menor de edad, irrumpieron en una tienda de la cadena Coppel y sustajeron mercancía, particularmente telefonía y videojuegos, valorada en aproximadamente 300 mil pesos. Con la mercancía en su poder, los sujetos pretendieron escapar del lugar. Sin embargo, fueron sorprendidos por decenas de residentes del lugar que de inmediato comenzaron a sanar las campanas de la parroquia, hecho que reunió a decenas de habitantes. Los enardecidos pobladores prendieron fuego a la camioneta en la que viajaban los cuatro hombres, quienes, para evitar ser linchados, dispararon las armas que portaban y quisieron esconderse en un domicilio de la cabecera municipal, pero fueron localizados y asegurados por la turba. Los cuatro presuntos delincuentes, entre estos un menor de 16 años de edad, comenzaron a ser golpeados. Uno de los cuatro hombres murió por los golpes que le propinaron los residentes, otros dos resultaron con heridas graves, y trasladados a un hospital de la región para que recibieran atención, pero en el camino uno perdió la vida. Te puede interesar, se lanzó de manera voluntaria, PGJ confirma suicidio de comisionado de Lina y el menor de 16 años fue llevado al Ministerio Público de Chaico para determinar su probable responsabilidad en los hechos. Al sitio, arribaron un grupo conformado por 100 elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, SEM, que, tuvieron que rescatar a los sujetos que fueron llevados a la explanada principal de Juchitepec donde los vecinos se hicieron justicia por propia mano. Fueron 50 los uniformados quienes, rescataron a los hombres que eran golpeados en la explanada, el resto del grupo se mantuvieron expectantes. Fue después de la medianoche, cuando los ánimos se tranquilizaron y el cuerpo sin vida del presunto delincuente pudo ser retirado por peritos quienes lo trasladaron al servicio. ¡Suscríbete al canal!